Hoy es lunes 6 de febrero de 2013 llamando a la mona, mona, si lo ve, a comer, lunes 6 de febrero de 2013 llamando a los ejemplares del museo por donde si lo ve, para que vengan a comer a estas horas del día, con 26 grados de temperatura, subiendo la temperatura a estas horas del día, no aparecen, mona, venga, mona.